Ya estamos de vuelta. Tercer y último bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión de esta jornada. Intensito el programita de hoy cargadito con mucha info que entendemos que es de interés de todos ustedes. Está con nosotros Francisco Marrero, que es asesor de Si Podemos Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife. Está con nosotros Manuel Fernández, que es el consejero del Partido Popular en el Palacio Insular. Y también está con nosotros Antolín Buenorje, consejero de Coalición Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife. Estábamos hablando del Tren del Sur y en definitiva y en general, que es al final de lo que estamos hablando, el debate que estamos estableciendo es el modelo de movilidad al que debemos aspirar en la isla de Tenerife. Nosotros decimos que llegamos tarde a este debate. Este debate debería haberse producido mucho antes. Y yo creo que la población, cuando se nos explican bien las cosas, entendemos todo. Venga, estaba en el uso de la palabra Francisco, y te estaban interpelando tus compañeros. Sí, bueno, simplemente... Algo más y en turno para ellos y vamos, cambiamos de asociación. Nada, reiterarme que el interés general no se ha defendido hasta el momento en movilidad, porque ya se habrían adoptado medidas mucho menos, más baratas y menos invasivas contra el territorio. Con lo cual, está claro que representan los intereses empresariales. Bueno, yo creo que el interés general está claro. Había un proceso ya en el Cabildo por casi todos los grupos, desde hace años. Creo que la mayoría, ahí está, o sea, estamos hablando de un grupo minoritario que tiene una representación igual de importante que el resto, pero minoritaria, frente a la mayoría de la isla, que se ha expresado. Porque el PSOE ahora ha cambiado, pero por intereses personales o partidistas. El PSOE, anteriormente, los ocho años que gobernó la coalición canaria, estaba de acuerdo con el proyecto del Tremendo del Sur. O sea, que esto es un tema personal y partidista de los que están ahora del PSOE. Pero el discurso de los partidos de que hay que proteger el territorio, que yo me sumo, yo soy también un defensor del territorio, y creo que es importante, tiene que ir en un equilibrio. No se puede seguir haciendo más carriles. O sea, hay partidos que hablan de defender el territorio, sin embargo... Es lo que han hecho. Sin embargo, en la laguna y en el Cabildo apoyan hacer una vía en los terrenos más fértiles de la isla, en la laguna, de seis carriles, engañando a la gente que se iba a ir sueterrada. Eso va a destruir. Son seis carriles más la zona de ampliación. Son más de 60 metros los que van a cargarse. El suelo más fértil en los rodeos. Entonces, dejémonos ya de confundir a la gente. Dejémonos de demagogia y busquemos soluciones. Hay que proteger el territorio. Y para proteger el territorio, habrá que hacer alguna obra que desproteja una parte. Pero una parte que será una minoría frente al resto. No se puede seguir haciendo carriles. ¿Dónde están los proyectos de carriles bus? Yo no he dicho hacer carriles nuevos. ¿Dónde están los proyectos de bus? En la laguna ustedes han llevado... En las horas más tensionadas, dedicar un carril guau guau para aligerar el tráfico que está demostrado que reduce significativamente... En la laguna ustedes han llevado una modificación para llevar la variante, la famosa variante que tanto criticaba, seis carriles. Seis carriles por detrás. No, no, no. Estamos hablando del territorio. Porque el discurso que ustedes usan de proteger, porque la plataforma del tren del sur... Que además de la plataforma del tren del sur, yo sería el primero que si se pudiera no hacer, lo diría. Pero es que hay que hacerla. Porque hay que jugar solución a la movilidad. Además va a llevar un núcleo de servicios donde van a ir temas de aguas depuradas, se podrán soterrar parte de la energía eléctrica, se podrán llegar a temas de telecomunicaciones, se podrán dar otros servicios. Por lo tanto, habrá un beneficio añadido que podrá ayudar a quitar cierto impacto ambiental. Eso no se mira. O sea, yo creo que hay que ser más amplio, hay que ser más divergente en los proyectos, no cerrarse solo en un tema. Por lo tanto, yo lo que les pido es que recapaciten, que esa visión que tienen en Gran Canaria la trasladen a Tenerife. Y entre todo, busquemos lo mejor. No se puede seguir haciendo carriles para los coches, porque esos son más coches. No se puede seguir diciendo que no se... ¿Coalición es que ha ampliado carriles en la autopista? Toda la vida. No, vamos a ver. Coalición y el PSOE y los que han estado. Pero es que no se puede seguir echando la culpa a un partido. Aquí han gobernado muchos partidos. Coalición tiene su culpa, como lo ha tenido el PSOE, como lo ha tenido el PP. Ahora aquí sale en la foto. Con la foto es el PSOE, y en su día el PP, y en su día Coalición. Pues claro, porque hay que hacer carriles, pero hay que buscar alternativas. O sea, no a todo. ¿Qué alternativas propone si podemos Canarias para la movilidad en Tenerife? Vuelvo a reiterarlo. No, pero diga... Mejorar los transportes públicos de Guagua, acercando a la ciudadanía, a sus poblaciones. ¿Así cómo lo lleva? ¿Cómo lleva? En micro, en guagua pequeñas, mejorando la guagua. Y no se ha hecho. Habilitando aparcamientos disuasorios, dedicando en las horas puntuales, carriles de Guagua al Pao, para que reduzcan el número de vehículos privados. O sea, que vean la incoherencia. Si podemos, que está en el grupo de gobierno, aunque no tiene... Está apoyando el grupo de gobierno, para mí fue una parte del grupo de gobierno. O sea, que expliquen cómo han dedicado, han apoyado a dedicar 6 millones de euros a comprar una parcela en los cristianos. Dicen que para el tema de Guagua, no. Eso es para el tema del tren, porque 6 millones es para Guagua. Entonces, por un lado apoyan cosas y luego otros no las apoyan. Tengan coherencia. O sea, no pueden meter 6 millones de euros en un intercambiado en los cristianos para 20 guaguas, porque eso sí es disfarrar el dinero. O sea, incoherente. Manuel, yo en la misma línea. Uno es que tiene que ser coherente en política, ¿no? Y vestirse por los pies. Nosotros mismos, el Partido Popular, presentamos enmiendas a los presupuestos últimos del Cabildo de Tenerife para fomentar el transporte público. Las guaguas, ustedes votaron que no. Ustedes votaron que no siguiendo lo que es la bandera de Pedro Martín del Partido Socialista. Que tú me estés diciendo que el problema de la movilidad en la isla de Tenerife a 20, 30, 40 años es poner micro, yo creo que estamos en las antípodas, digamos, a la hora de solucionar los problemas de movilidad. Cuando uno argumenta como principal argumento, digamos, para defender el no al tren del sur, no, es que hay intereses empresariales y eso queda ahí. Y a ver si pega, como tirando barro a la pared. Mira, díselo a tus compañeros en Gran Canaria que son... Las declaraciones van de la mano con ciertos partidos políticos. Te vuelvo a repetir, si no lo has escuchado, que la polémica la crearon ustedes en el Pleno del Cabildo, el equipo de gobierno, no la oposición. Quien llevó esto al Cabildo fue Ciudadano, tu socio de gobierno. Ya voy. No me digas que llevamos de la mano cuando han sido ustedes, que parece... Ese es un ejemplo de cómo se trabaja en este Cabildo Terife, el equipo de gobierno que ni se enteran de las mociones y las propuestas entre los propios partidos del equipo de gobierno porque uno presenta una cosa y el otro presenta una amenaza política dentro del Pleno que, como sigas por la moción, te quito el sillón político y el otro la retiró de forma cobarde desde el punto de vista política. Y entonces, cuando uno dice, no, es que tienes intereses personales, ¿será que Podemos tiene intereses empresariales en Gran Canaria? ¿Cuáles son? Porque, claro, ahí apoyan, sí, sin titubeo. Bueno, es lo que es lo que es el proyecto del... ¿Franc y las cambias de temas? Entonces, yo acabo ya y finalizo. Yo creo que, vuelvo a repetir, esto no es para verlo mañana, lo que es el proyecto del Tren de Sur, esto se verá si se hace dentro de 15, 20, 25 años. Yo no sé, y lo digo aquí, la postura que tuviera, en este caso tu grupo o el Partido Socialista, si a día de hoy no tuviéramos Autopista del Sur y viniera un presidente del Cabildo llamado Galván Bello, oye, vamos a hacer Autopista del Sur desde Santa Cruz a las Américas, en este caso zona turística. Más de uno dirá, eso es un destrozo del terreno, eso no se puede hacer, vamos a seguir por la carretera vieja, que bueno, que tardamos un poquito más, pero no destrozamos el terreno. Señores, tengamos altura de migas, tengamos perspectiva de las cosas y tengamos, digamos, por el bien de la isla de Tenerife, porque estos fondos son fondos europeos, no son fondos del Cabildo o como dijo el demagogo político del alcalde de Aroa, no, que se destina a sanidad. Eso no se puede destinar a sanidad porque vienen de Europa y vienen simplemente para programas de movilidad. O se invierten aquí o se invirtirán, en este caso, en Gran Canaria o en cualquier territorio de la Unión Europea. Una cuestión de rigor, te pido, por favor, que a partir de ahora que corrija Antolín, que dices que para ti, si podemos, Canaria está en el grupo de gobierno, no lo está. Y el representante del PP dice abiertamente que somos grupo de gobierno. Eso hay que rectificarlo porque queda ahí y luego la gente se encuentra. No se puede dar el apoyo externo en la investidura. Sí, pero bueno, y no se puede tratar, no se puede tratar, si no volvemos local, realizaciones a la normativa europea, no se puede aplicar, igual que en los continentes, a una isla como Tenerife. Parece mentira que una estación ferroviaria que una a 80 kilómetros, dos núcleos entre 80 kilómetros, no es como una pieza de Lego que se pueda instalar sobre la marcha. Igual que en Gran Canaria, Las Palmas, zona turística, pasando por un aeropuerto internacional. Tenerife, el modelo es similar, Santa Cruz, La Laguna, Playa y Las Américas. No hay estudios. Explícaselo a tus compañeros de Gran Canaria. Oye, que te lo expliquen ellos a ti para que lo entiendan. A ver, que yo estaba... En Tenerife no hay. Estaba yo un poco despistado porque estaba intentando ir a la hemeroteca a ver qué es lo que decía, por ejemplo, el presidente del Cabildo sobre el tren del sur. Y bueno, me encuentro una información del 2019 que dice Alcaldes del sur advierten que el tren no es ninguna prioridad. Esto lo veíamos en el diario de avisos. ¿Y a quién vemos? Pues a José Julián Mena, a Pedro Martín y a José Miguel Rodríguez Frega. Pero claro, esto era en el 2019. Yo estaba intentando buscar declaraciones de antes. Bueno, aclarado todo esto, Antolín, cerramos un poquito. Sí, porque vamos ya con las frutas tropicales y un temita. Porque a mí me gusta ser un poco ricurroso. Para mí Podemos, sí Podemos Canaria está en el grupo de gobierno porque tiene dos personas, tiene un asesor y una secretaria que está en la nómina del presidente. Por lo tanto, forman parte del grupo de gobierno. Pero legalmente, oficialmente, no es así. ¿Cómo es lo que decían ellos? Termino. Acabas de decir que tenían un par de gobierno que firmaron. En transparencia lo pueden ver. Y luego... En vestidura. En vestidura, exacto. Y ahí no me diste lo de decir, se va a mejorar el transporte público. Bueno, termino, termino. Termino. Por lo tanto, el gobierno es los consejeros, directores insulares y todas las personas, asesores y secretarios que de alguna forma están nombrados a dedo por el grupo de gobierno. Por lo tanto, para mí, personalmente, seguirá siendo parte del grupo de gobierno. Bueno, el siguiente asunto que tenemos es simbología de la dictadura de este país. Que, de nuevo, esto... En fin, yo creo que esta semana hemos visto varios asuntos que polarizan la opinión pública en la isla de Tenerife. Y eso tendrá algún porqué. Yo no he conseguido saber el cuál. Pero que alguien gana con que nosotros discutamos cosas que a lo mejor no tienen sentido que discutamos en este momento. En fin, hablemos de los menores no acompañados. Que esto sí que me... Creo que es un asunto que no debemos de dejar de tocar. Yo lo rotulaba así. Ponía menores no acompañados en Canarias. Y habría un interrogante. ¿Están saturadas las islas en esta materia? ¿Qué es lo que hace el Estado en materia de menores no acompañados? ¿Qué hacen otras comunidades autónomas de este país? Nos hemos convertido en un tapón, en una frontera ultraperiférica, siendo un archipiélago. O que eso, ser frontera y archipiélago es una parada. Pero, porque claro, ahí está el mar. Venga, Fran, vamos contigo. ¿Qué le decimos a la gente con todo este asunto? La situación es muy delicada, es muy complicada. Y, bueno, no es comparable con ninguna comunidad autónoma ni casi con ningún otro territorio en muchas partes del mundo. Entonces, se está necesitando mucha ayuda por parte del Estado. Se está reclamando por parte de la consejería competente del gobierno de Canarias ayuda tanto del Ministerio de Interior como del Ministerio de Migraciones. porque la situación es desesperada. Hay 50 recursos que están al tope. Es verdad que en la provincia de Tenerife no es igual de grave que en la provincia de Las Palmas. Sí, aquí no lo vemos tanto. Pero a nivel archipiélago, yo lo veo a nivel archipiélago, estamos completamente desbordados. Y es necesario que por parte del Estado se colabore, se apoye y se ayude. Porque también las autoridades canarias están un poco manejando un limbo jurídico en el que están los menores extranjeros. Porque tenemos una regulación sobre extranjería, cuya competencia corresponde a los Ministerios de Migraciones y de Interior, es decir, el Estado, el gobierno central. Y, por otro lado, tenemos una regulación que ampara a los menores en general. Pero los menores extranjeros se mueven en una situación de un cuasilimbo. Entonces, el gobierno de Canarias necesita ayuda porque está completamente desbordado. 2.000 menores han llegado en poco más de un año. ¿Falta solidaridad de otras comunidades autónomas con esto? Es que el reparto ordenado es como se debería actuar. Hay problemas para realizar las pruebas de mayoría o minoría de edad. Se tarda mucho. También hay muchos adultos, muchos mayores de edad, que han ingresado en ese colectivo como de menores. Entonces, hay que destaponar. Y, bueno, hay casi 3.000 menores ahora mismo y se hace urgente la colaboración. Y, claro, que esos recursos que nos hemos dado todos nosotros, a través de la comunidad autónoma y del Estado y tal, no solo son para los menores no acompañados de origen extranjero. Son también para los patrios. Claro, es que estamos mezclando aquí cosas. El gobierno de Canarias, claro, tiene la tutela de los menores, de todo tipo de menores. Exacto. Entonces, esa llegada masiva en estos dos años ha provocado esa saturación. Madre mía, hago esto porque si no se me lía el realizador que pasara el plano por mí, Antolín. Menores no acompañados en el archipiélago, estamos viviendo... Bueno, llevamos en esta crisis, ya un par de años, esta crisis humanitaria de carácter migratorio en el archipiélago canario, ¿no? Seguimos contando todos los días que llegan embarcaciones, no a la provincia de Santa Cruz de Tenerife últimamente, pero sí a la de Las Palmas, y eso lo contamos los medios todos los días, ¿no? Sí, la situación es grave, no da horas, sino da silla... No podemos desamparar a esos menores. Si miramos la pelotica que te gusta mirar, pues vamos a finales del 2020. Me pillaron antes de despistado con eso. Vamos a finales del 2020 y ya vemos ya las llamadas de auxilio que desde la Consejería de Asuntos Sociales de Vino Canarias se hacían al Estado. Seguimos en el 2021 y vemos las amenazas que tanto la consejera y llegó a ser, incluso llegó a decir un disparate de que iba a dejar de atender a los menores que me han tenido acompañados, ¿no? Vamos a saber que eso no puede serlo, pero bueno. El plan no lo está viendo. Bueno, ahí están las declaraciones, ahí están las declaraciones. Luego corrigió, luego corrigió. El problema es que tenemos que darnos cuenta de que esto no es un tema de ver cómo no hago ruido para no molestar a mis mayores, a mis jefes en Madrid. O sea, esto es un tema que aquí se tiene que ver la validad política del color que sea. Y aquí tiene que haber una demanda y una exigencia unánime, independientemente de quien gobierna aquí y quien gobierna en Madrid. Entonces, estamos viendo que hay partidos que anteponen sus quejas a quienes están en Madrid. Y eso no puede ser. Estamos hablando de algo muy, muy grave, que son personas, tú además los mirantes, los adultos, estamos viendo el problema que hay, se ha ido aparentemente arreglando, aunque siguen llegando todos los días, y al parecer está algo más controlado. No, pero es que con esos adultos vienen menores. Yo los veo todos los días cerca de mi casa, en la cantera, si hayan problemas, o sea, que no nos tapen. Que no se hagan la tele no quiere decir que no hayan problemas. No nos engañemos. La tele, hoy en día, que está, por desgracia, la objetividad ha desaparecido de su buco volabrio, sacan lo que les interesa. Entonces, no están... No solo en los privados, eh, Antalín, tú lo vas a decir. No, es así. No, la tele canaria, me refiero a la... Ejemplo de los públicos a las públicas, también a las públicas. No están sacando la realidad 100%. Sacan una parte, pero no sacan todo. Igual es lo que a ellos les llega. Igual también es lo que a ellos les llega. Pero los menores, vamos a los menores. Es un plan grave. Es la responsabilidad y la competencia es de la comunidad autónoma. Por supuesto que llega un momento que se desborda, está desbordado. Hay que exigirle al Estado. Y habrá que ver las formas de exigirle, pero exigirle con contundencia. O sea, no puede ser que sigamos después de un año y medio, poco menos que yendo allí de rodillas, a ver si nos hacen caso. O sea, y yo creo que es un tema que... Tantas reuniones que ha habido de presidente para hablar de otros temas, yo le preguntaría al señor Ejército Torres y a la señora Nomi Santana. ¿Han llevado el tema a la reunión de presidente para exigir, exigir, que el Estado de alguna forma obligue o le pida al resto de comunidades una colaboración? Esto no puede ser que Madrid diga yo cojo 15, Catuña yo cojo 10, como si esto fuese un sorteo aquí de... Igual sí, y les dijeron... No. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Claro, es que... Yo creo que para terminar que yo lo que sí pido es que nos unamos todos. Esto afecta a todos los canarios. Este quien está en el gobierno. Sí, y es una cuestión de humanidad. O sea, vamos a ver... Y que pensemos que hay que darle un trato humanitario a estas personas. Sobre todo los menores que estamos hablando de las personas... A ver, los menores son responsabilidades de nosotros que somos los adultos. Y punto, pelota. Tengas el origen que tengan, ¿no? Y precisan. Lo que pasa es que, claro, esto no lo puedes prever y los recursos que tenemos no dan. Eduardo, llevamos dos años. No dan en la isla. Yo entiendo que eso hace dos años. Pero es que llevamos ya casi dos años, un año y... Y entonces, ¿qué no lo puedes prever? Yo entiendo que me digas eso en el 2020, pero estamos en los 92 y ha seguido creciendo. Vivimos en el tiempo de los bandazos, ¿eh? Y... Mascarillas sin mascarilla, ¿no? Como a mí me digan, quinta vacuna, le voy a decir, Pfizer gobierna en nuestro país o cómo es la historia. Porque, claro... Manuel, que nos cuentas de los menores. Sí, yo empezando por el final, ¿no? Esto es un tema de un problema de humanidad, no un tema de humanidad, ¿no? Antes de nada. Es verdad que Canarias es frontera, no solo de España, sino de Europa. Y tiene un problema migratorio, no es ahora, sino de hace muchos años. Y yo creo que también ha faltado implicación por parte de la Unión Europea de atajar de una vez por todas y buscar soluciones factibles a este problema, tanto de la inmigración en general como de los menores en particular, que lógicamente vienen de la mano, ¿no? Pero también hay responsabilidades del gobierno de España, ¿no? Lo que estaban comentando anteriormente, el tema del reparto de los que son los menores por el resto del territorio español. Claro, ¿de qué te vale si, por ejemplo, Galicia dice, quiero... Oye, yo estoy capaz de absorber tanto, Andalucía, lo que sea. Tiene que haber, digamos, un jefe, un marco, ¿no? Un marco y, sobre todo, un líder. Te digo, oye, señores, tenemos este problema, lo está sufriendo Canarias, vamos entre todos a ser solidarios con Canarias, ¿no? Y, por cierto, yo creo que hay que aprovechar que ahora viene Pedro Sánchez otra vez a La Palma, creo que viene el día 25, en una conferencia de presidentes de toda España. Ese puede ser el marco, ¿no? De buscar entre todos esa solución. Otro día estaba hablando yo. Y le pasó a crear un marco ante las catástrofes en este país. También, porque de promesas se ha llenado la boca con Apana. Vamos a ver las ayudas a nuestros hermanos palmeros como en Norca, en Murcia. Exactamente, pero el problema que tenemos aquí, ¿no? Con el tema de los menores, estoy hablando con mi compañera Astri, que es la alcaldesa de Arrecife, que lo está sufriendo en primera persona allí en Lanzarote, que la situación es, lo vuelvo a repetir, de humanidad, ¿no? Que las condiciones de dónde están ellos, los chicos, donde los están, digamos, se están quedando para dormir o para descansar, no son, no son, no tienen sitio ya, ¿no? Y eso se une también a que las propias administraciones públicas y sus gestos de buena fe utilicen recursos públicos nuestros para dar, digamos, ese soporte a esos menores, ¿no? Y oye, que bienvenido sea, pero no es la función de las administraciones públicas de Canaria. Tiene que el gobierno central, en este caso, poner toda la carne en el asador y, digamos, todos los recursos disponibles. Por ejemplo, el Cabildo Tenerife hizo una modificación de crédito hace poco para sacar dinero del plan de infraestructura sociosanitaria, que bastante falta hace para nuestra gente aquí en la Ila Tenerife, para destinar parte de ese importe, pues, pues, para ayuda, pues, a lo que es el tema. Se ha sacado dinero de una partida, se ha modificado el crédito, o sea, para pedir más dinero, se saca de una partida y se pone, en este caso, la situación de la atención sociosanitaria en la isla de Tenerife, la situación de emergencia que hay, ha requerido que todos los recursos públicos, incluso privados, estén puestos a disposición. Pero claro, pero no tiene que ser en este caso el Cabildo, solamente tiene que ser un acuerdo marco de todas las administraciones de toda España, en este caso. Y no hay problema de Europa también, Europa tiene que ir también, España tiene que ir a Europa, porque somos fuertes de Europa. Yo al universo le pido luces que nos den entendimiento para comprender todo eso. Se está produciendo un poco una situación parecida, análoga a la que se produjo con los mayores de edad hace un tiempo, ¿no? Exacto. Como tú decías, un tapón. Exacto. Lo que pasa es que los mayores, el Estado es quien tiene la responsabilidad. Sí, los mayores en realidad, se supone que nuestro sistema jurídico dice que funciona. Y ya finalizó, ya aparte de ese liderazgo que tiene que haber en el gobierno central, tiene que haber también aquí un empuje del gobierno autonómico. O sea, tiene que plantarse, en este caso el PSOE, ante su compañero del PSOE en Madrid y decir, esto no puede ser. No puede ser. Tiene que dejarse a un lado lo que son las estrategias políticas y, digamos, centrarse en el interés general y en este caso es de personas humanas. Bueno, qué corto se me ha hecho hoy esto. Yo creo que deberíamos de seguir debatiendo esto, pero bueno, será la semana que viene. Saquen sus cestas de frutas tropicales, por favor. Vamos sujeto-verbo-predicado para que se entienda el golpe o la caricia que nos vamos a dar porque estamos fuera de tiempo. Vale, venga, pero vamos contigo. ¿A quién le damos tu aguacate de oro? Se quedó un tema pendiente, ¿no? Entonces, Sí, se nos queda para la próxima o bueno, puedes meterlo en tu cáscara de plátano o en tu aguacate de oro, si quieres. Sí, lo comento por el tema de la simbología. de la no aplicación de la ley de memoria histórica que quiera hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz. A mí me parece... Bueno, o sea, que le dan una cáscara de plátano a Bermúdez. Sí, por supuesto, claro, claro. Vamos a ver, es que si un alcalde comprometido con la democracia y con los valores democráticos y con la memoria, justicia, reparación de las víctimas, vamos, y ni siquiera con ese compromiso tendría que aplicar la ley. Se están agarrando un argumento pueril, diría yo, para no cumplir con lo que dice la ley de memoria democrática de Canarias, que es retirar todos aquellos vestigios y elementos que ensalcen la figura del dictador, la sublevación militar y todo lo relacionado, se están haciendo unas carantoñas a la ultraderecha que yo no lo entiendo, no lo entiendo porque además viniendo de un partido supuestamente nacionalista, que no lo es, pero que siempre ha llevado la bandera de Canarias como partido nacionalista, pues está haciéndole guiños a un partido que ha declarado que ilegalizaría a partidos nacionalistas. Yo no entiendo mucho esa estrategia, pero bueno. Cáscara de plátano. Un alcalde, un alcalde, ya te digo, comprometido, irresponsable, estaría frito por recibir ese catálogo y empezar a aplicar la ley. Bermúdez dice que la extraña, que solo se hable de los símbolos en Santa Cruz, que hay más en otros municipios de la isla y que es una fijación con la capital. Hay más elementos en todo el archipiélago, pero tengo entendido que Santa Cruz es, si no el más, uno de los municipios donde más vestigios franquistas hay. Entonces, ya te digo, hay que empezar a cumplir la ley por algún municipio y yo estaría encantado si fuese alcalde de que me llegase ese catálogo. Estoy recordando yo unas declaraciones porque uno trabajó muchos años en la emisora pública del Rosario donde era alcalde Macario Benítez y ese era un temita que yo le preguntaba mucho porque me sorprendía mucho lo que me decía, ¿no? Con lo del monumento a Franco. Y entonces, él era partidario de no... De hecho, se cabreó cuando el cabildo retiró el monumento. Bueno, cáscara de plátano hecha que ya me matan. Vamos con tu aguacate de oro, ¿no, Fran? El aguacate de oro se lo doy a la reivindicación social y la lucha del pueblo de Los Silos y extensiva en... Depuración de aguas. Otro temazo. Y extensiva en la Isla Baja, sí, bueno, que ha habido novedades recientemente después de mucho prometer y prometer por parte de los responsables políticos tanto de Partido Socialista como de Coalición Canaria y PP, estos dos últimos son los que gobiernan actualmente, prometieron y prometieron que iban a defender la depuración natural, que iban a acabar con los vertidos que se estaban produciendo a través del emisario antiguo y deteriorado que hay en el charco de la araña en Los Silos, pues lejos de eso, de cumplir esas promesas, pues se la han metido doblada al pueblo de Los Silos y firmando un convenio con el, finalmente, con el Consejo Insular de Aguas después de las presiones de este, ¿no? ¿Ase que va la depuración convencional para Los Silos? Van a seguir a por la depuración convencional, descartando la depuración natural y además, no solo no han frenado los vertidos que prometieron frenar, sino que además ya están vertiendo, al parecer, los vertidos de aguas negras del municipio de Garachico, con lo cual, ya son los dos, las aguas saneadas correspondientes a la población de los dos municipios se está vertiendo por el mismo emisario de Los Silos. Hay una gran manifestación convocada por la plataforma Los Silos Isla Baja para el 27 de febrero de este mes a las 11 de la mañana y nada, y animo a todas las personas que estén en favor del medio ambiente, de la sostenibilidad ambiental que estemos allí y apoyar por esta causa. Bueno, cuando ves a tu vecino las barbas recortar, las tuyas a remojar, nosotros solo decimos que en materia de depuración y tal, miren cómo está la situación en el Valle de Guimar y cuatro exalcaldes que se lleva la justicia aparentemente por delante de momento. Todavía no se ha pronunciado ni ha dictado sentencia, pero bueno, en esto tenemos que empezar a ponernos ya porque si no van a empezar a pagar los platos rotos a lo mejor quien no tiene la culpa, pero es un problemita gordo que tenemos en esta isla y con el que nosotros somos muy pesados lo de la depuración y el saneamiento. Porque recordemos que nosotros seguimos pagando nuestra factura del agua cada mes el alcantarillado y la depuración y la mayoría de las veces esas dos cosas, esos dos conceptos no suceden a pesar de que lo pagamos. ¿Vale? Así que pónganse a eso de una vez. Manuel, frutas tropicales ¿qué nos cuentas tú? Bueno, frutas tropicales es mi primera vez aquí en este programa. Se lo voy a dedicar a mi compañera Alicia Sebrián que es concejal de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz que está haciendo una buena labor. Aguacate de oro entonces para ellos. Son abacate de oro en su gestión de deporte y también porque está pasando un momento familiar muy grave y bueno, era un inmenso cariño y abrazo para ella y su familia. Bueno, ¿qué da? ¿Y la cáscara de plátano a quién le das un rastrillazo? Pues mira, la cáscara de plátano siguiendo el debate del compañero de Si Podemos pues aquellos políticos que están más pendientes o que les molesta más un león con una pelota o una bola en un puente como el que está en el frente del mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz los famosos leones que están allí en dicho puente y son los mismos políticos que después gobiernan en el gobierno de Cádarias en dependencia y tienen las listas de dependencia como las tienen. Entonces yo creo que bueno que a eso sí les doy yo la cáscara de plátano. Bueno, ¿sabes tú qué es? Que la dinámica es normalmente que no se discuten las cestas tropicales. Por eso se lanzan ahí cosas y yo les oigo el pensamiento a todos y las ganas de rebatirse. Bueno, para el próximo programa. Exacto. Bueno, Anuelo, esperamos verte por aquí muy pronto. Muchas gracias por estar aquí en Canal 10 y a ver si te empezamos a dar la lata también en Sanadud. Bueno, Antolín, vamos contigo. ¿Tus frutas tropicales? Yo empiezo por la cáscara de plátano, se me gusta terminar siempre con el aguacate. No había hablado con Manolo, pero bueno, yo voy a compartir parte de su cáscara de plátano a esos poéticos de amagogo que están tratando de desviar la atención de los problemas reales de la sociedad. Hay cosas que arreglar y hay que hacerlas, pero se pueden hacer sin tanto ruido de sin tanto meter a la gente en problemas de hace 50 años que la gente ni sabe de dónde viene eso y lo voy a perder a curiosizar en el grupo de gobierno que hay de tarifes. O sea... A ver, entonces tenemos que buscar una foto de Arriaga y de Pedro Martín porque si podemos canariano está en el gobierno. También puedes ponerlo, puedes ponerlo también, puedes poner a verlo al lado o Francisco si quiere ponerse ahí. Siendo rigurosos como acabas de decir, claro. Han dejado... Pedro Martín y Arriaga. Llevan dos años con la crisis que hay, con las necesidades que hay sociales... Buscamos una en la que estén de espalda. Llevan dos años dejando el presupuesto al 80% de ejecución del presupuesto. Antes decía Manolo el tema de presupuestos de instalación de la sociedad. O sea que nos hemos gastado el 20% de presupuesto. No, no, pero además... O sea que hemos ejecutado el 20%. En dos años se han dejado de gastar 360 millones de euros del presupuesto de todos nosotros. En inmersiones desde el año pasado 124 millones. Bueno, 24 millones fueron, 24 millones y medio fueron de plazas sanitarias. Yo creo que ya es hora de que realmente hagan su trabajo, se pongan a trabajar en lo que la isla necesita y se dejen de estar desviando la atención hacia cosas que no tocan. Hay que arreglar y hay que cumplir la memoria histórica. Hay que cumplirla. Pues cambiémosle el nombre, cambiémosle lo que qué, quitemos lo que hay que quitar y se hace y punto. Pero no con estos ruidos y con este tema mediático que lo que hacen es desviar la atención hacia lo que no son los problemas de la ciudadanía. O sea, yo creo que si hay que cambiar el nombre, se cambia. Yo lo apoyo, pero no hay que estar todos los días en prensa y además politizando, politizando un tema. Porque yo creo que vestigios, vestigios de la época de atrás hay en todos lados. Se cambian y punto. Y dejémonos de tanto ruido y trabajemos más. Es lo que yo me pido. Por eso, yo me voy a que traerlo a esos políticos que lo que hacen es desviar la atención de los problemas reales. El problema es el empleo, el problema es la sanidad, el problema son nuestros mayores, el problema es la migración. Eso es lo que tiene que estar atendiendo. No que se hay que cambiar el nombre o quitar una cruz y en eso tenemos mucha culpa los medios de comunicación que ahí deberíamos de darnos una autocáscara de plátano porque a veces establecemos debates que sabemos que son estériles, inútiles, que contribuyen a esas cortinas de humo y uno tiene que ver que uno está aquí para otra cosa, para informar y para formar también, ¿vale? Y formar en espíritu crítico, eso es nuestro... Es con todo, hay que cuestionarlo todo, hasta uno mismo, ante la limita. Y el aguacate de oro... El aguacate de oro va a ir un poco a generar a la sociedad. Creo que vamos avanzando en una parte importante que es el respeto y elestar de humo. Creo que se está dando pasos importantes en el que habildo de Tenerife. En el pasado llevamos una moción, salió por unanimidad de la cual yo me alegro. No porque era presentar a modo nuestro grupo sino porque creo que recibió el apoyo de todos. con el refugio de Fasnia? ¿Eh? ¿Tiene que ver con lo de Fasnia? Bueno, esa fue parte más del transporte de los animales en el transporte público. Pero bueno, se están dando avances, la gente que está más mentalizada todavía queda por hacer. Estos días ha salido una noticia. No me alegro de la noticia pero sí creo que es bueno que la sociedad en general se vaya haciendo eco y vaya tomando medidas de un futbolista de inglés que le mató a todos unos gatos y ahora le han quitado patrocinio, las empresas están... Exacto. Igualito que aquí con un caso que tuvimos con las peleas de perros en Weimar que los funcionarios siguen ahí ¡Ay, Dios mío! Déjamelo hablar que aquí... Creo que es bueno que van saliendo las leyes de bienestar animal esperemos que las del gobierno de Canarias que tanto que hablaban los que están gobernando ahora de los animales y se las dejamos preparadas en mayo del 2019 y no las han sacado esperemos que las saquen ya La primera ley de bienestar animal se aprobó recientemente en el Estado No hay debate Es verdad, no hay debate pero es un apunte ¿Es verdad que tenemos nueva ley de... Entonces, la del Estado está bien pero hay que seguir avanzando pero la del Estado está bien pero hay que seguir avanzando ¿Vale? Yo creo que no pasa Pero ahora tiene que descolgar Pero en Canarias debemos tanto de pedirle a los demás lo que nosotros no hacemos O sea, es como arriba con el tren O sea, le pide a España que no haga... Lo mismo, o sea, si Canarias tiene un desarrollo de una ley para luego transponer la ley del Estado pues no vamos a hacer nuestro trabajo y luego decíamos los demás Entonces, el Estado sacó el 5 de enero una ley que además recoge una parte no recoge todo Ahora hay que seguir avanzando Y Canarias yo lo que le pido a estos que están en el gobierno que se autoyaban progresistas pero son menos progresistas que yo y yo soy bastante... Soy progresista digamos de hechos, no de palabras que las saquen Porque creo que es necesario Es necesario que respetemos las personas y los animales Creo que eso es importante Que son seres sintientes Es que esa es una de las cosas estupendas que recoge esta nueva norma y todos los que hemos convivido con animales la mayoría de nuestra vida sabemos lo que hay ¿No? Antolín, no sé si ponerme una foto mía con mis perros ahí o... Claro, pues bueno Sí, los cuida Los cuida Pues lo puedes poner Mira, solo te digo que tienen un sillón de cuero y yo no ¿Vale? Entonces ponla que yo la comparto Conmigo se enfaden me dicen que no son personas que no los... Pero digo que yo que no os comí animales Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros Muchas gracias A Sanadú pueden venirse con su mascota ¿Vale? Porque aquí como tenemos una terraza estupenda y además aquí es un centro hípico y tenemos un montón de animales pues somos pet friendly en inglés ¿Vale? Somos amigables con las mascotas así que pueden venir con el perro Hombre, si nos traen al conejito con la correa no les aseguramos la seguridad del animalito o un gatito pero con el perrito se puede venir ¿Vale? Bueno, y yo hago muchas gracias a los tres espero verlos muy pronto por este plató y yo tengo tres cosas que contarles Una Osi y Negocio nuestro periódico mensual insular y gratuito está ya el número de... Lo hemos ido retrasando y ahora salimos cada día 15 ¿Vale? Así estamos en medio del mes y podemos recoger más cosas para todos ustedes Pues estén muy atentos porque sale ya nuestro número Madre mía Número 9 9 periódicos llevamos encima ya que esto es toda una proeza sobre todo para... Bueno, ustedes saben que me escuchen de lunes a viernes en el Despierta de Tenerife en Sanadur Radio en la TDT en Internet y en la FM para el sur de la isla de Tenerife y por supuesto que se den una vueltita por aquí por el centro hípico y de Ocio Sanado que le pueden dar una vuelta en caballo a los chiquillos por 5 euros vuelta en caballo a los chiquillos por 5 euros si son residentes y además se puede mandar algo bueno aquí un precio adecuado y que se ajusta a la calidad del producto que les ofrecemos Muchas gracias a mi director y a mis editores jefes y todas estas cosas y a todos ustedes por supuesto hasta la semana que viene Chao y a los chiquillos 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 y a los chiquillos